Música Yo andaba de piel en piel y sin amarlas La noche me dio beber, reír y amarlas Pues siempre yo supe bien Alborotarlas, bebiendo la dulce miel Hasta saciarlas, pero un día terminó esta parranda Y fue cuando apareció la maga De donde salió, de donde, de donde esa mujer Que me atrapó con la magia de su querer De donde salió, de donde, de donde esa mujer Con esa mirada clara de amanecer Vaya este saludo musical para Janina y Nicolás Y el saludo para Verónica, con amor, una vez más Música Con un tequila con sal y una morena Con un tequila sin sal, con una güera Pero un día terminó esta parranda Y fue cuando apareció la maga De donde salió, de donde, de donde esa mujer Que me atrapó con la magia de su querer De donde salió, de donde, de donde esa mujer Con esa mirada clara de amanecer Música 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 Música